Oh, na, 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 uh, uh aquí se olvidó llegar en perder de todos modos sigo andando, caminando amor finge a decir que sí pero algo a mí me está pasando me está gritando el corazón No digas nada, déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Vete, porque te puedo lastimar Te digo vete, de mentir, de engañar Insisto vete, no puedo cambiar Vete, vete, vete Ya no más Ya no más Aquí estás tú y tú pensando en ti No sé lo que está pasando Pero esto no es normal No sé quién es el globo y habla por mí Pero no puedes evitarlo Siente tan real No digas nada, déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Vete, porque te puedo lastimar Te digo vete, mientras te ves a volar Entonces vete, no puedo cambiar Vete, vete Vete, vete Vete, vete Vete, vete